Muchas gracias por tus palabras, pero cuando yo empecé en esto me dijeron, el día que te digan palabras como esas, ya eres viejo. Bueno, hemos estado hablando durante todo el día, factor humano, factor vía, etcétera, y sobre todo factor humano. Yo el planteamiento que voy a hacer es un poco la experiencia que nos hemos encontrado las organizaciones en cuanto a implantaciones de sistemas de 39001 o planes de movilidad, y mi idea es que, y ya Fernando lo decía, lo daba a entender en una de sus transparencias, que está el factor organización. Y antes de empezar a ver el tema del factor organización, yo voy a hacer tres preguntas que me voy a contestar yo mismo, pero las hago para que la gente nos las pensemos. Casi todos seguro que en algún momento hemos pedido una pizza, hemos pedido algo, porque cada día podemos pedir más cosas, Bueno, pues la palabra que más se repite en las rellamadas telefónicas cuando se pide una pizza, se pide cualquier tipo de comida, es cuánto va a tardar. Bueno, quitando pizza margarita, esos que siempre tienen que salir porque si no, no puedo comprar, es decir, cuánto va a tardar. Y estamos aquí, señores, que sabemos qué es la seguridad vial, pero queremos que el señor que nos trae la pizza venga corriendo. Si queréis, por curiosidad, hay una, por lo menos yo conozco una de las empresas de pizzas más importantes, que cuando pides por internet, te sale una pantalla que te va diciendo, dice, va a tardar siete minutos, y te va saliendo el recorrido del señor por la pantalla. Podéis hacer una prueba, mirar en Google, en cuánto tiempo se puede hacer ese recorrido, aproximadamente es el doble del que marca la empresa que vende las pizzas. Con lo cual, ¿qué le estamos diciendo al chaval que conduce? Rápido, 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 rápido. Y se lo estamos diciendo los clientes. Es decir, le estamos generando esa necesidad a la empresa. No es que la empresa tenga esa necesidad, pero se la generamos nosotros. O cuántas veces no nos hemos puesto detrás de un camión de reparto y le hemos pitado. ¿Por qué? Porque además el camión de reparto está aparcado en segunda fila porque la zona de carga y descarga está ocupada. Pero nosotros le pitamos. Y entonces el señor sale corriendo, no sé cuándo, y ya no tiene un problema de vehículo, sino que como tira la bombona rápido, encima se hace daño en la espalda, encima no sé qué, tenemos problemas. Pero se lo pedimos nosotros. No es que él quiera hacerlo. ¿De acuerdo? O cuántas veces no hemos cogido un taxi, corre que no llego, corre que pierdo el tren. Pues le estamos forzando a correr. Y lo estamos haciendo gente como yo, como los que estamos aquí, que sabemos o nos preocupa la seguridad vial. Pero una cosa es lo que nos preocupa nuestra seguridad vial y otra es lo que nos preocupa la seguridad vial de los demás. Es un poco lo que se hablaba esta mañana. Yo conduzco bien, pero los demás conducen mal. Es decir, lanzamos el problema a otros. Bien, y por eso hay una cuestión que es fundamental, que es el contexto de la organización. Yo, mi teoría, y digo mi teoría porque es solo mía, por así decirlo, es que el factor humano, el factor vía y el factor vehículo influye. Pero lo que más influye en la seguridad vial laboral es la organización. El cómo nos organizamos. Es decir, cómo vamos al trabajo, cómo hacemos esa serie de cosas. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces en los planes de movilidad? Que al final no se estudia la organización. Lo que al final se hace, que es muy típico en este país, pásame tu plan de movilidad, le voy a cambiar el nombre, la empresa, el logo, y al final ya tengo mi plan de movilidad. Y porque además con eso me van a devolver dinero a través del bonus bueno o bonus malo, y como lo único que tengo que presentar es una carpeta, que diga en la portada plan de movilidad, incluso lo que ponga dentro ya da lo mismo, pues automáticamente ya tengo mi plan de movilidad. Pero en el fondo no me preocupa la seguridad vial. No hay ese compromiso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la organización es donde se genera. Es decir, la mayoría de las veces nos hacen a los técnicos tener una sensación de que somos los que no cubrimos el riesgo. Pero es que yo muchas veces os digo a los de producción. Yo tengo que trabajar por lo que tú generas. Si tú no generas riesgo, yo no tendría que trabajar. Por lo tanto, es ahí donde se genera el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que lo primero que tenemos que identificar es cuál es nuestro papel en el sistema vial. Y ahí nuestro papel en el sistema vial es... A mí me gusta el concepto de vía, ¿no? Dice cualquier vía pública. Es decir, yo estoy de acuerdo que también muchas veces los técnicos hablamos de seguridad vial porque se mueven las carretillas, porque nos movemos dentro, ¿de acuerdo? Pero eso es movilidad más que seguridad vial. O sea, es decir, para mí la seguridad vial está en la vía. Está en la vía, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hay que identificar nuestro sistema? Pues muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo vienen nuestros trabajadores a trabajar? ¿Cuántas empresas que han cambiado su sede se han planteado que el nuevo edificio donde la montan tiene metro cerca o no tiene metro cerca? Eso es fundamental, porque en función de cómo tenga yo el metro, pues mi gente vendrá de una manera o de otra. Es fundamental también otra serie de factores, el entorno en el que me muevo. Es decir, no es lo mismo estar en un polígono que estar en una calle que tengo cinco colegios alrededor. No es lo mismo. Yo estuve trabajando para un cliente que se mudó de edificio y le empezó a subir los accidentes sin itinere, se le dispararon. Y al final, después de analizarlo, lo que nos dimos cuenta es que todos los accidentes se producían en una rotonda, que como había mucho atasco, pues la gente al final, después de diez minutos esperando para salir, salía. Solución, entremos un cuarto de hora más tarde que ya no hay atasco en la rotonda. Pero no es solo… porque muchas veces cuando decimos, vamos a hacer una encuesta a los trabajadores, creo que esta mañana se decía algo que es muy importante. Si no es que me digas cuántos kilómetros trae tu casa, sino que además me ayudes a tomar las decisiones de cómo se puede ir. No, porque el metro está cerca. Sí, el metro está cerca. Y un ejemplo, la DGT. En la DGT hay personas que están trabajando allí que tardan más en transporte público, por la vuelta que le da el transporte público, que andando. Pero si además van andando, van por una calle, que Dios me libre. Bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque eso va a afectar a nuestros trabajadores. O mi empresa trae mucha gente a mi empresa o normalmente no salimos. Y eso también yo creo que hay que enlazarlo con un factor fundamental que es, y se ha hablado esta mañana aquí, es el conductor profesional. Es que el comercial de mi empresa es un conductor profesional porque se tira un montón de horas en el coche. Pero no le consideramos conductor profesional y, por lo tanto, nos da lo mismo que coja el coche y que no lo coja. Y, por lo tanto, tendremos que saber cómo influyo yo. Pero ya no sólo cómo me influye a mí, sino cómo influyo yo. Porque cuando yo traigo mis 300 trabajadores a la empresa, puedo colapsar la zona. O cuando hay un colegio, puedo colapsar la zona. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos transportan nuestros empleados? Es decir, ya no hablo en su coche. Que también hay que tener mucho cuidado hoy en día de meterte en la libertad personal cuando se habla de que hay que incidir sobre que cambien las ruedas, no sé cuánto. Me decía a mí un trabajador un día, dice, sí, sí, mi jefe incide en que cambien las ruedas, pero que las pague él. Dice, ¿por qué las voy a pagar yo? Dice, a ver, ninguno de los dos tenía razón, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vehículos utilizamos? Es decir, ¿por qué? Porque en muchos casos los vehículos no se compran en función de la seguridad vial. Se compran en función de otros factores. Como si tiene radio o no tiene radio, bueno, eso ya hoy en día no. Pero si tiene Bluetooth o no tiene Bluetooth, si tiene Wi-Fi o no tiene Wi-Fi. Porque claro, cuando estamos hablando de que tenemos un problema con el WhatsApp, hemos pasado a que los coches lleven Wi-Fi para que lo utilicen mejor. Es decir, con lo cual es algo incongruente. Hablamos del factor humano, de la velocidad, y les ponemos un coche que en el cuenta kilómetros pone 240. Es que le estamos incitando a nuestro personal, o nos están incitando en general, a que hagamos cosas que no son razonables. Entonces, ¿qué vehículos utilizamos? Pero hay que pensar los vehículos no solo desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de que me ayude después a tener una gestión adecuada de la seguridad vial. ¿De acuerdo? Que pueda mantener, que pueda hacer una serie de cosas. ¿Y cómo me traen los clientes o los proveedores los paquetes? Porque luego además hay un planteamiento, es decir, y es por eso es muy importante dentro de las empresas. ¿Y qué es el tiempo? Si yo tengo que entregar un pedido el día 31 de mayo y se lo entrego al repartidor el día 31 por la mañana, ¿qué le voy a pedir? Que corra. Sin embargo, si lo entrego con dos días, a lo mejor no tiene que correr. Es decir, tenemos que planificarnos. Tenemos que planificarnos. ¿Por qué? Porque si no, no podremos gestionar. O sea, la planificación es un elemento básico para todo esto. En lo cual tendremos, pero no planificar los tiempos del conductor, planificar los tiempos de producción. ¿Por qué tengo que pedir el papel de la fotocopiadora justo el día que voy a coger el último paquete y ahora tengo que mandar a alguien corriendo a que me compre papel de la fotocopiadora? Es decir, hay muchos factores de la organización empresarial que van a incidir sobre la seguridad vial, aunque no nos demos cuenta en ese momento. Por lo tanto, tendremos que trabajar con todos estos factores. Y tendremos que analizar los procesos productivos, no los procesos solamente de movilidad, sino el proceso productivo que me obliga a tener una determinada movilidad de mis trabajadores. Y eso es un elemento, desde mi punto de vista, fundamental. Y todo eso hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, y España lo conocemos todos mucho más, en el cual tendemos a copy-paste. Es decir, analizamos poco y actuamos rápido. Es decir, creo que en muchos casos las empresas o las personas no trabajamos lo suficiente antes de ponernos a hacer cosas. Casos típicos. Quiero que vengas y des cursos de seguridad vial en mi empresa. Dice, ¿qué cursos? Ah, no, tú eres el experto, dime lo que tengo que hacer. Bueno, pues, ¿qué problemas tienes? ¿Por qué quieres dar cursos de seguridad vial? Está bien, pero tendrá que ser un objetivo. No simplemente es, vale, vamos a dar cursos y vamos a quedar bien. Porque los trabajadores ya están hartos de que le digamos si bebes no conduzcas. Ya están hartos que le hablemos de las drogas. Si lo saben. Están hartos que le digamos ponte el cinturón. Es decir, y todo es por prescripción legal. Porque te quitan los puntos, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Porque, por ejemplo, hay cosas que en otros países se hacen que aquí no se puede. Las empresas pueden ver los puntos que tienen sus trabajadores. Porque pueden estar teniendo un conductor de camión que haya perdido los puntos y no enterarse. Es decir, todo eso habrá que analizarlo. Y habrá que analizarlo concienciando a la gente. ¿Por qué? Porque si no, al final, lo que estamos llegando es, como yo decía antes, al copy-paste. ¿Por qué? Porque el copy-paste es lo más cómodo. Tener plan de movilidad. Y porque, además, se ha puesto de moda, yo creo que también, a nivel de las organizaciones, el que hay que hacer cosas. Y la seguridad vial tiene una ventaja, que es muy llamativa. Es decir, si nosotros arreglamos las barandillas de la empresa para que no haya accidentes, pues son las barandillas de la empresa. La seguridad vial se ve y les ponemos un simulador, como en este caso, con toda su utilidad, pero es llamativa. No es lo mismo que ir a sentarnos en un aula a que nos expliquen cuatro cosas. Por lo tanto, esa parte de la organización es fundamental. Y si no está dispuesta la organización a actuar sobre sus propios procesos, al final conseguirá cosas en seguridad vial, porque, a ver, incluso la peor actuación que hagamos, algo deja. Es decir, yo creo que nunca hay una acción que hagamos en seguridad vial que no tenga sentido. Entonces, hoy he visto, y esto es una anécdota que me acaba de venir a la cabeza, y me he dado cuenta de una cosa. Cuando explicamos a la gente y nos ponemos el cinturón, la mayoría de la gente nos lo ponemos al revés. Es decir, no nos lo ponemos en el sentido que nos lo pondríamos. ¿Por qué? Por costumbre. Dice, sí, pero la costumbre es ponerse el cinturón. Con lo cual, es decir, asumimos unas determinadas habilidades, igual que asumimos, y en las organizaciones se asumen unas determinadas hechos ya de base. Cuando empezamos después de la ley de prevención y hablabas, seguridad vial, bueno, primero hubo quien decía que por qué estaba la seguridad vial en los másteres de prevención. Y también es cierto que era la María del máster de prevención. Estaba en aquella famosa asignatura que era técnicas afines. Que era todo lo que no nos interesaba, pero había que tener, iba a técnicas afines. Entonces, lo teníamos ahí metido. Pero no lo hemos visto. Es decir, ahora estamos empezando a ver la seguridad vial desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, ¿cómo hay que cumplir la ley? Uno, que el equipo de trabajo esté en las condiciones que dice la legislación. El equipo está homologado, oiga, que yo he comprado un SEA Renault, estará funcionando. Que el trabajador esté formado, si tiene carne de conducir. Con lo cual, y vigilancia de la salud, cada cuatro años se hace el reconocimiento médico. El palo de carne. Con lo cual, dábamos por hecho de que era un elemento ajeno a nosotros. ¿Qué ocurre? Hay cosas que entonces tendremos que empezar a hacer. Es decir, porque en muchos casos nos quedamos en el problema. Lo que tenemos que trabajar es cómo solucionamos o cómo trabajamos con el problema. Es decir, perdón. Entonces, por lo tanto, tendremos que saber cómo se desplazan nuestros trabajadores, como decía antes, a través de una encuesta o de la forma que sea. Pero no es, ya sé que el 30% de mis trabajadores viene en metro, el 40% viene en coche y el 20% viene en moto. Es decir, ¿por qué vienen en moto? Porque yo, por ejemplo, hay algo que ahora las empresas están empezando a hacer, que es promoción de la bicicleta. Bueno, vamos a ver dentro de unos años cuántos accidentes tenemos de bicicleta. ¿Por qué? Porque es que, oiga, todavía hemos generado un señor mucho más vulnerable que en la bicicleta. Pero es moderno. Es decir, y queremos que la gente venga a trabajar en bicicleta, pero no le ponemos un parking para bicicletas, no le ponemos una disponibilidad para que cuando llegue pueda cambiarse, ducharse o lo que sea, porque viene en bicicleta, con lo cual no estamos favoreciendo. Pero queda muy bien. Estamos favoreciendo la bicicleta. Pero eso hay que preguntarlo, hay que darle participación a la gente. En la mayoría de los casos, los trabajadores son más listos de lo que nos creemos y saben más de las soluciones que de lo que nosotros nos creemos. O sea, un señor que lleva haciendo un recorrido durante 20 años para ir a su empresa por un determinado camino, ahora llego yo y digo, yo técnico de prevención, conocedor de seguridad vial, te voy a decir que tienes que cambiar de camino y que el problema y el riesgo no sé cuánto. Y además te voy a decir que el riesgo de que tengas un accidente es la probabilidad alta, la consecuencia mortal, tanto. Y me dice el señor, dice, 20 años por ese camino y nunca he tenido un problema. Luego, aquí algo no cuadra. Es decir, ¿cómo voy a convencer a un señor? Yo he tenido dos accidentes de tráfico. El primero me dejó la fractura de cráneo y yo cuando tuve ese accidente de tráfico, tenía 22 años, no llevaba cinturón, salí por la ventanilla disparado y estuve a punto de... Cuando, después del accidente de tráfico, yo decía a mis amigos, yo ya puedo hacer lo que sea con el coche, estadísticamente no voy a tener otro accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque ya había tenido uno. Con la de gente que había para tenerlo, no lo iba a volver a tener. Pues tuve otro segundo accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque no había percepción del riesgo. Es decir, porque eso es lo que tenemos que trabajar. Es decir, si todos los días me salto el semáforo, ya es un hábito. ¿Ya por qué voy a tener? Pues eso es lo que tenemos que trabajar con el empleado a través de la encuesta y no simplemente. ¿Y cómo son los accidentes de nuestros trabajadores? Aquí ha habido siempre la típica discusión en las empresas de... Es que es muy difícil de investigar. Es que lo tuvo en la rotonda no sé cuánto y cuando llego a la rotonda lo único que veo es la rotonda. Pero hay muchos factores que se pueden investigar. Se puede hablar con el trabajador, que nos cuente. Es decir, nosotros estamos trabajando con una empresa que cuando investiga el accidente le pregunta al trabajador ¿Te pusiste el chaleco reflectante? ¿Pusiste los triángulos? Ni chaleco, ni triángulos, la mayoría de los casos. No, pero si era una calle pequeñita, no sé cuánto, no sé qué. No, pero si por allí no pasa nadie. No, si por allí no sé cuánto. Es decir, no hay esa percepción. Y muchas veces cuando hablas con los trabajadores te van diciendo Sí, hombre, pues tuve un accidente, pero es que iba despistado, iba no sé cuánto, iba no sé qué. Y nos hacemos conjeturas que no son la realidad. Recuerdo un banco que hizo un estudio porque tenía accidentes sin itinere en un porcentaje muy alto en mujeres con respecto al porcentaje que lo tenían hombres. La primera conclusión, os imagináis cuál fue, las mujeres conducen peor. Empezamos a analizarlo y llegamos a la conclusión contraria. Las mujeres conducen mejor, frenan antes y el de detrás se las traga, que es el hombre. ¿Por qué? Pues que es una forma de conducir. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hacemos conjeturas. ¿Los jóvenes conducen peor o mejor? Porque tengo más accidentes en los jóvenes. Dice, sí, pero es que los jóvenes te vienen en moto, mientras que los mayores te vienen en metro. No es que los jóvenes conduzcan peor, sino que las circunstancias y el entorno, por eso ese contexto de la organización, es un elemento muy importante. Investiguemos. Pero, ¿cómo se viaja? ¿Las empresas saben cómo sus trabajadores viajan? Sí, el que tiene camiones lo sabe, porque viajan. Pero las consultoras, los bancos, todos los que nos movemos en un ambiente que no es productivo de fábrica, viajamos continuamente, venimos a Sevilla una jornada, no sé cuánto, no sé qué. ¿Y cómo viaja nuestra gente? No lo saben. No, llaman al Departamento de Recursos Humanos y piden un billete. Y ya está. Otra prueba que hemos hecho, y ha funcionado muy bien en una empresa, es, cada vez que te pida alguien un billete, perdón, un hotel, y no haya, te pida hotel más avión, hotel más tren, al de seguridad vial. Porque vas a ir en coche. Justificaré por qué vas en coche. ¿Por qué? Porque te vas a Bilbao en coche. Ah, no, porque a mí me gusta conducir. Pues no. Te vas en autobús, en tren, o elegimos el medio de transporte más adecuado. ¿Y cuándo planificas el viaje? No, a mí me llama un señor la 6 de la tarde, que mañana esté en Bilbao, y cojo, me pongo en el coche y salgo corriendo. Pues habrá que cambiar esos hábitos. Hábitos que ya no son solamente por parte de la empresa. Yo en el 2001, por ahí, en la empresa en la que estaba trabajando, la consultora, hablé con mi jefe y le dije, mira, todos, teníamos algún pequeño problema, porque la gente salía de Madrid, se iba a hacer la consultoría a Valladolid, trabajaba todo el día y volvía. Y tuvimos algún accidente porque se habían quedado dormidos. Entonces yo le dije, mira, cuando una persona trabaje más de tantas horas, no sé cuánto, no sé qué, y para unas circunstancias, tiene que quedarse a dormir y al día siguiente viene. Eso significa coste para la empresa. Y me dijo, no hay problema, no funcionó. Hombre, ¿para qué me voy a quedar en Valladolid? Yo quiero dormir en casa y con mis hijos. ¿Por qué? Si yo no me he dormido nunca y si mientras sueño me tomo un Red Bull. Pues esa es la solución. Que en muchos casos es particular de la persona y en otros muchos casos es que la propia empresa lo favorece. Porque creemos que presionando generamos productividad. Y lo que estamos haciendo presionando es generar accidentes. Por lo tanto, vamos a ver cómo viajamos. Pero es que también hay otra cuestión fundamental. ¿Es necesario viajar muchas veces? Yo por lo menos me echo muchos viajes. De ir a un sitio para una reunión de una hora. Y me echo para todo el día de viaje para una hora. Bueno, pues hoy en día hay tecnologías para que no tengamos que viajar. Es decir, acostumbrémonos. Es decir, ¿por qué? Pues porque no pasa nada. A ver, yo me encuentro más a gusto hablando con una persona en directo. Pero no pasa nada por hablar. Es una cuestión de costumbre. Si a mi madre le dicen que cuando yo me voy a Perú puedo hablar con ella hace unos años por el WhatsApp y encima nos podemos ver, hubiera dicho eso y a mí eso no me gusta. Pero ahora lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Aquí hay costes de empresa que reducimos y sobre todo riesgos de transporte. Pues empecemos a trabajar sobre este tipo de cosas. Es decir, cuanto menos exposición... Es algo básico de los técnicos de prevención. La exposición es el elemento básico para tener los accidentes. Cuanto menos exposición tengamos, mejor. No vamos a eliminar... El mundo está en base al transporte, a la movilidad. Pero hay cosas en las que lo hacemos y no es necesario. Yo examino, y aquí hay otra persona más, que examinamos a gente de carrera en Bogotá sin salir de nuestra casa. ¿Para qué vamos a viajar si tenemos esa comodidad? Y encima la empresa va a estar contenta porque se ahorra el viaje. Pues en muchos casos hay que plantearnos... Yo, por lo menos en mi sector, la consultoría, más o menos calculo que el 40% de los viajes no harían falta hacerlos. Ya no digo ni con videoconferencia. Hasta hablando por teléfono solo. Pues reduzcamos eso. Pero hagámosle tener al señor que trabaja de esa manera conciencia de que puede hacer eso. Y al final, si la empresa nos dice por videoconferencia y no hay billete de avión, acabamos trabajando por videoconferencia. Nos guste más o menos y nos acabaremos acostumbrando. Lo estamos viendo hoy en día. Si hay no sé cuántas personas viendo el streaming, esas no sé cuántas personas no se han desplazado. Por lo tanto, no han estado en el riesgo que puede generar ese desplazamiento. Sí, que seguimos con la teoría. A mí me gusta más estar allí, oírlo, verlo, no sé cuánto. Pero tendremos que acostumbrarnos a ese tipo de tecnologías. Pero todo esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué las empresas actúan así? O sea, yo tengo la convicción de que nadie hace nada que no le genera valor añadido. En general, ni una empresa, ni una persona hace nada que no le genere, aunque el valor añadido sea uno que no entienda cuál es su valor añadido, pero se lo genera. Pues muy sencillo, porque en esa estructura tenemos unas partes interesadas, que son el que me compra la pizza, el que me hace los pedidos, el que me trae el material, el que no sé cuánto, que nos presiona. Porque como dice la 39.001, sus partes interesadas tienen necesidades que hay que cubrir y expectativas, que a lo mejor son las que no hay que cubrir. Yo entiendo que mi cliente quiera mi producto, pero no que me lo pida de hoy para mañana. Esa es una expectativa que no tengo. Que no tengo que cubrir desde el punto de vista de seguridad, pero que me llega el señor de calidad o me llega el señor de ventas y dice, no, no, corriendo, que hay que entregarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual tendremos que ver cómo nos lo pide. Es decir, quizá, a lo mejor, las empresas de reparto tendrían que hacer una campaña para que los clientes sepamos que cada vez que pedimos una pizza de forma muy rápida estamos poniendo a un chico en riesgo. A un chico y todos los que van por las aceras, por lo menos en Madrid, vas esquivando al de la moto, al de la bicicleta y al otro. Con otro al tanto, es decir, la idea final es la empresa no tiene que pensar que la seguridad vial solamente es una cuestión de los de prevención, solamente es una cuestión de seguridad vial, sino es una cuestión de organización de empresa. Porque, simplemente, el organizar un curso exige a la empresa organizarse para que los trabajadores puedan estar en ese curso. Con lo cual es una cuestión de organización de empresa. Entonces, igual que estoy hablando de seguridad vial, podría hablar de muchos otros factores en prevención. ¿De acuerdo? Lo único que aquí es mucho más, esa falta de organización es mucho más importante. Con lo cual, ¿qué tenemos que trabajar? El aspecto organizacional de la empresa. Si no trabajamos sobre él, no podremos conseguir resultados. Es decir, es como cuando dicen, averigua, o hablábamos de la encuesta, averigua de cómo vienen tus trabajadores. Dice, vale, ya tengo la encuesta, ¿y ahora? Yo he visto muchas encuestas que no se ha hecho nada. Es decir, ¿y por qué? Bueno, ya he hecho la encuesta. Porque a mí me decía no sé quién que habría que hacer una encuesta a los trabajadores. O ya han pasado cuatro años. Dice, no, no, yo hice una encuesta hace cuatro años. La movilidad en cuatro años es completamente distinta. No es la misma que tenemos antes. O, como contaba yo antes hablando, una empresa grande española que se encuentra con un problema. Que le da unos coches maravillosos a su gente. Con todo lo que más pueden tener. Y se da cuenta al cabo del tiempo que su gente empieza a tener problemas con los coches. Porque no saben manejar el coche que le han dado. Porque tiene tantas cosas que no sabe de repente que el coche me ha hecho no sé qué y dice, ¿y esto por qué? Y resulta que a lo mejor actúa un elemento de seguridad. Pero, ¿qué ocurre cuando vamos al concesionario? Que en tres minutos nos enseñan la radio, el bluetooth y el maletero. Y el resto es lo mismo. Y como mucho, ahora ya no, pero antes yo recuerdo que era, no, este ya lleva seis marchas. Y te decía, ten cuidado, tienes que acostumbrarte. Yo el último, ¿eh? Sí, termino. Yo el último coche que compré, de repente salgo del concesionario y se me para en el semáforo el coche. Y digo, bueno, se me acaba de estropear el coche saliendo del concesionario. Le di a la nave otro semáforo y se me para el coche. Ya casi cuando me iba a dar la vuelta al concesionario mi compi dice, no, no, mira, que dice que tiene el start stop y que se te para en los semáforos. Entonces, ah, ya, a mí no me lo había dicho el señor del concesionario. Yo reconozco que es que no me gusta ni conducir ni los coches. Con lo cual, tampoco me preocupo los últimos modelos como son desde el punto de vista de conductor. Pero entonces, ¿qué ocurre? Le estamos dando verdaderas armas de matar sin explicarles. Es decir, le estamos poniendo verdaderos elementos a las personas sin formarle para ello. Es decir, porque el coche, cuando mi padre sacó el carnet con el 600, no se parece en nada a nuestro coche actual. Y porque yo tengo, me parece que ahora treinta y tantos años de... Sí, por ahí, treinta y tantos años de carnet, me lo saqué muy tarde. Y no, he vuelto a saber ni he vuelto a aprender nada de coches. Es decir, no me he reciclado. Y yo voy por la carretera a veces veo una señal y digo, ¿y este señal? ¿Qué significa esta señal? Pues nos pasa a todos. Y si no sé lo que significa una señal, probablemente estoy generando un riesgo. Con lo cual, la empresa también tendría que plantearse que a lo mejor, aunque no me obligue la ley, tengo que enseñar el carnet. No digo el carnet de conducir, dar otra serie de cosas. ¿Y por qué? Y con esto termino. Porque la seguridad vial para la empresa y es como mejor se le vende, es mucho dinero el que pierde. Y en general, a las empresas las convencemos más por la contabilidad que por la responsabilidad. Las grandes no. pero en general, y lo decía Fernando, es que nuestro problema es la PYME. Si el señor no tiene casi ni para llevar a la ITV la furgoneta, si el señor es el padre con el hijo repartiendo, si las furgonetas se han convertido en verdaderas oficinas donde se trabaja, es decir, es el autónomo con su hijo que está todo el día metido en la furgoneta y conducir una furgoneta no es nada fácil. ¿Por qué? Porque nos creemos que es un coche porque necesitamos el mismo tipo de carné pero sin embargo es un elemento completamente distinto. Y terminando, pues simplemente decir que trabajemos la organización del trabajo y seguramente tendremos resultados en seguridad vial. Muchas gracias. A mí lo que me gusta de Juan Carlos es que toca la realidad. La operativa más eficiente es esta explicación tan real de lo que ocurre en la relación entre empresa y técnicos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a terminar la jornada con la participación de Daniel Tapial, jefe auditor de Full Audit, empresa de auditorías sobre el omni-trabajo, solución a la accidentalidad laboral vial. Después de ello haremos un pequeño resumen de conclusiones que serán cinco minutitos y haremos terminado. Adelante, Daniel. ¿Dónde están las presentaciones? ¿Dónde están las presentaciones? ¿Dónde está la parada? ¿Dónde está? Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización que haya considerado nuestra presencia en esta jornada. Y, por supuesto, agradecer a los que habéis aguantado el tirón, que es viernes y es muy tarde, con lo cual voy a intentar hacer la presentación lo más ágil posible y lo más amena. Bueno, el Omnitrabajo soluciona la accidentabilidad vía laboral. He de confesar que la primera vez que me llegó esta notificación de participar en la jornada, me encontraba trabajando en Brasil. Y lo primero que hice fue, bueno, como auditor, yo más o menos entiendo lo que puede ser el Omnitrabajo, pero no somos auditores, nos gustan las cosas muy bien estructuradas. Yo voy a mirar qué es. Me metí en Google. Todo el mundo conocemos Google, todo el mundo usamos Google y yo os animo a que busquéis en Google Omnitrabajo, que seguramente os pase lo que me pasó a mí. Y no encontré nada. No encontré nada. Bueno, ignorante de mí. Dije, bueno, esto es Google Brasil, que aquí igual el Omnitrabajo todavía no ha llegado. Voy a esperar a llegar a casa y voy a mirar en casa, en el Google nuestro, que es el de este ya es fetén, que es Omnitrabajo. Bueno, esto tampoco encontré mucho. Si he de seros sinceros. Morfológicamente esta palabra Omnitrabajo es trabajar en todos los sitios. Esto es como Dios estar omnipresente. Esto tiene que ser trabajo flexible. Sigo, sigo, sigo. Y sí encontré... Ah, bueno, perdón, esto es la estructura. Me la he saltado. La presentación que ahora os cuento. Termino el chascarrillo y ahora os cuento un poco quién somos. Sí que encontré, pues esto, una referencia. Que al final lo que viene de decir es algo que estamos, yo creo que conviviendo en las organizaciones y cada vez más. Y lo cual comparto de manera total. Se acabó el presentismo. Trabajemos por objetivos que al final lo que importa es el rendimiento que vamos a obtener en la organización, más allá de estar sentados en una silla seis, siete horas. Yo llevo catorce años trabajando en Full Audit, pero siempre lo cuento a mis clientes. Yo recuerdo mi anterior etapa, Head & Safety Manager, de una multinacional francesa, en la cual el CEO, y digo el CEO, tenía la sana costumbre, salíamos a las seis menos cuarto horario oficial, de a las seis y media darse un paseo por las oficinas y la fábrica para ver quién estaba. Para luego hablar con la directora de Recursos Humanos y decir, Pepito no estaba, Fulanito no estaba. Pues esto, catorce años atrás en una multinacional francesa. Bueno, voy a tirar para atrás. Os cuento simplemente muy, muy rápido quiénes somos. Entidad, sobre todo auditora, consultora, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, viniendo y desarrollando trabajos en otras áreas, como puede ser el medio ambiente, seguridad, accesibilidad, algo que nos viene muy de la mano por nuestra madre, que es la Fundación Prevent, una fundación que lleva muchísimos años trabajando en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, eficiencia energética y Worldwide Services, esto que os decía, una semana en Brasil, dentro de dos días a China, y, bueno, proyectos específicos en diferentes áreas de trabajo, vecinas en Madrid, Barcelona y Lisboa. Vale, auditor. Bueno, pues claro, lo primero que digo, Omnitrabajo, seguridad vial, dice sí, 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 claro, evidentemente, a priori. Pero, claro, los auditores ya sabéis, en principio nos gusta tener las cosas muy estructuradas, tanto desde el punto de vista conceptual y, como no, podría ser de otra forma, desde el punto de vista legal. Bueno, lo primero que hice es buscar una referencia legal para encontrar ese marco conceptual en que me pudiera definir la palabra Omnitrabajo. Pues ya os digo, os animo, pero no, yo no lo encontré. Yo no lo encontré. Pero ya os digo que, entendiendo el Omnitrabajo como esa posibilidad de poder desarrollar el trabajo, donde sea, claro, ese marco conceptual ya lo tengo. Tengo, por un lado, la definición legal que te marca el estatuto del trabajador, que no es lo mismo que hablar del trabajo a distancia, y, bueno, la OIT, que sí que te define el teletrabajo, y el acuerdo del marco europeo sobre el teletrabajo, que si bien no es normativa y está para la negociación sindical en cada uno de los países de la Unión Europea, sí que es cierto que ya te marca las pautas de una posible definición legal de lo que puede considerarse teletrabajo. ¿Vale? Este es el marco conceptual que tenemos. Bueno, en esencia, al final de las lecturas, lo que vienes a entender es que tienes el estatuto del trabajador, que te marca lo que es el trabajo a distancia, y el teletrabajo como una especie de subclase que se caracteriza sobre todo por dos cosas. El uso de las tecnologías de la información, tanto en la definición que marca el acuerdo marco europeo, como en la definición que marca la OIT. Uso de medios de…, bueno, tecnologías de la información. Reuniéndolo todo, bueno, necesito tener ese marco conceptual. Y ves, pues a priori, tres aspectos definitorios. Un marco técnico, que ya os digo que es el uso de esas tecnologías de información, un aspecto temporal y un aspecto locativo, que te hace una preponderancia y una habitualidad que haga salirse fuera de esas oficinas del empresario principal. Bien, bueno, perfecto, ya lo tengo a nivel conceptual bien definido. Bueno, me voy al marco regulatorio. Bueno, pues igual, os animo, yo no encontré absolutamente nada específico. Alguien me dice, ¿hay un real decreto que abre sobre los lugares de trabajo? Sí. ¿Hay un EPIS? Igual. ¿Hay algo específico, una normativa que abre sobre el trabajo flexible, unitrabajo? No. Si bien es cierto que ese no no es un absoluto. Hay referencias legales, tanto a nivel general, como puede ser el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, en el cual se encuentra la parte general definitoria y la parte que entronca con la normativa de prevención de riesgos laborales, los posibles convenios colectivos, tanto a nivel general como a nivel específico, en el que se arrolle elementos de la gestión. Y, claro, a ver, la ley de prevención, claro, al final no deja de ser un trabajador en cuyo… Y la ley lo encontramos. No hay que irse muy lejos. El 14, el deber general de protección del empresario, ya puede ser marcar dentro de ese desarticulado muchas cosas. Accidente de trabajo en la ley general de la seguridad social, pues, evidentemente, es un trabajador. Es por cuenta ajena, si tiene un accidente y ese accidente está marcado dentro de la reacción laboral con la casuística, que lo define como tal, pues ya lo tenemos. Y en la ley ordenadora de la inspección de trabajo, que sí que hace referencia a la posibilidad de acceder al domicilio de un trabajador en el caso de necesidad. Con lo cual, a priori, pues, la parte de, bueno, mi trabajo, teletrabajo, enmarcándolo dentro de una terminología mucho más amplia, la podemos encontrar tanto a nivel de definición como a nivel de marco normativo. Para los auditores, ya os digo que nos va muy bien. Nos vamos a seguridad vial. Aquí es más sencillo. En el marco contextual hay mil definiciones de seguridad vial. Una destacada de la Dirección General de Tráfico, la Fundación MAFRE, podemos encontrar definiciones sobre seguridad vial, en las cuales no voy a entrar porque ya llevamos muchísimas ponencias que han ahondado en la misma. Es un concepto que ya todos tenemos más claro. Lo encontramos y lo tenemos. Igual, el marco conceptual parece ser que sí que puede sacar una serie de elementos definitorios. Una planificación, que hablaba Juan Carlos, en tema de organización de rutas, un factor humano, como puede ser el conductor, factores más geográficos, técnicos, como pueden ser tanto la guía y el coche. O sea, estos son elementos que, independientemente de la definición que usemos para definir ese marco conceptual, la vamos a encontrar siempre. En cuanto al marco regulatorio, pues muy parecido. Si analizamos el marco regulatorio desde la parte preventiva, que nos puede afectar a los gestores o técnicos de prevención, y vamos, bueno, en este caso es hacia abajo, de lo más específico a lo más general, pues lo vamos a encontrar igual. En regulación de la ley de prevención, bueno, de la ley de prevención de riesgos laborales, encontraremos mucho, el 14, el artículo del reglamento de los servicios de prevención, en cuanto a las evaluaciones de riesgos y más. Es decir, hay muchísimas referencias normativas específicas que vamos a poder encontrar. En tema de seguridad vial, igual, la ley es muy profusa, hay muchísima normativa que podemos encontrar y que nos va a aplicar en cualquiera de los escenarios. Y luego, igual, general, pues la ley general de la seguridad social en cuanto a los accidentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Bueno, tengo dos conceptos que tenemos que intentar ver si están implicados, si tienen una relación, que por lo menos sé que tengo un marco conceptual y regulatorio bien definido. Claro, a partir de ahí, ¿afecta o no afecta? El hecho de que un trabajador pueda desarrollar su trabajo, bueno, en mi trabajo, esa palabra. Bueno, si yo analizo las estadísticas, estadísticas que ya habéis visto en repetidas ocasiones a lo largo de la jornada de hoy, bueno, pues evidentemente lo que nos habla es que, estas son las estadísticas que sacó el Instituto en 2016, lo que nos habla es que al final analizas una serie de accidentes, un 11%. Yo os voy a compartir una reflexión que el otro día hablaba con una compañera en relación al número. Un 11% nos puede parecer mucho o poco, pero claro, lo que ella me decía, y tiene toda la razón, es que claro, tú enmarcas, el 11% es en accidente de tráfico, pero ¿cuántas horas realmente? Sí, que no sé el dato, pero me lo puedo imaginar, ¿cuántas horas podemos pasar en un vehículo para llegar a este 11% comparado con las ocho horas mínimas de jornada laboral que tenemos para el restante porcentaje? Si ese factor lo pusiéramos también sobre la mesa, ese 11% es muy seguro que no nos pareciera, si es que nos lo parece, tan bajo. Si lo comparas con cuánto tiempo dedico al trabajo y cuánto tiempo dedico al desplazamiento. Más allá de eso, pues bueno, simplemente pones sobre la mesa que la siniestralidad derivada al accidente laboral de tráfico existe. Algunas gráficas más de esta encuesta, dices, a ver, varón por conducir el 81,4, mujer conducir el 70,2, turismos, a priori, varón conduce un porcentaje muy alto de accidentabilidad, mujer conduce un porcentaje muy alto de accidentabilidad, turismo, 11%, pues hombre, a priori creemos que tiene impacto. Pues es, puede ser, es muy probable, evidentemente, si reduces el desplazamiento, esto si hablamos con, como decía Juan Carlos, la matriz de evaluación de riesgos y reduces la probabilidad, evidentemente reduces la materialización de ese riesgo, es más que evidente. Claro, en este caso, lo que sí que, sin quitar realidad al argumento, una de las cosas que cuando analizas el término teletrabajo, también hay que tener en cuenta el hecho de si sí puede impactar, siempre y cuando el trabajo no implique el acceso al riesgo, porque el teletrabajo no significa trabajo desde casa, puede ser o trabajo desde casa, o trabajo desde un espacio dedicado a tal fin, o me voy a una cafetería a trabajar, el teletrabajo, al final, lo que os decía, el marco conceptual, lo que hablaba era una serie de elementos definitorios, pero entre esos elementos definitorios, el locativo no era trabajo en casa, el locativo es no trabajo en las instalaciones de la empresa. Eso sí que es importante, a la hora de analizar, en vuestro caso, como gestores de la seguridad y salud en el trabajo, este elemento, no pensemos que por el hecho de aumentar la población que no trabaja en las oficinas, esto va a ser matemático, porque no sabemos dónde está trabajando la gente, esos son factores organizativos que comentaba antes Juan Carlos, a ver, hay que hacer un análisis, porque es que igual están yéndose a un centro de negocios, y ese centro de negocios implica la necesidad de uso de un transporte, tanto individual como colectivo, y la exposición al riesgo, mayor o menor, eso debe tener la evaluación que se haga, pero la exposición al riesgo seguirá estando, con lo cual el riesgo es muy probable que no se reduzca tanto como pensamos. Bueno, a partir de aquí yo diría, ya está, he hecho mi análisis y ya está, sí, sí, reduzco. Hace poco igual, con un cliente me decía, bueno, si lo importante, Dani, no es llegar al sí o no, lo importante es a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues tenía toda la razón, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues tal como yo lo veo, y lo que estoy viendo en las organizaciones, se pueden hacer muchas cosas, pero resumiéndolo de una forma general, creo que se podrían hacer tres tipos de actuaciones, o bien prácticas aisladas, o bien prácticas y procesos más o menos estructurados, o ir hacia un sistema de gestión, en la cual abordemos dentro del mismo los aspectos relacionados con la seguridad vial y la casuística de mi población trabajadora, la casuística en todos los aspectos, y en este caso en el aspecto donde desarrollamos nuestro trabajo. ¿Prácticas aisladas? Pues tampoco quiero insistir mucho, porque ya se han repetido a lo largo de toda la jornada muchísimas. Esto es uno de los problemas que tiene uno cuando interviene al final, que muchas veces todo lo que has dicho, pues ya lo han dicho, y es insistir y insistir más en los elementos que ya se han repetido. Pero bueno, temas de formación, temas de mantenimiento, inspecciones de vehículos, la investigación de aquellos accidentes para ver la casuística real, esto es un tema de discusión que yo tengo muchísimo en las auditorías. Vamos a hacer una auditoría y cuando analizamos la siniestralidad, me dicen, no, bueno, yo la siniestralidad y ni tinere no la toco, no, no, es un requisito legal que me aplique. No, no, es un requisito legal, o sí, o sea, ya no voy a entrar muchas veces, ya se lo digo incluso en este ámbito, no entro a valorar si es un requisito legal, que bajo mi punto de vista lo es, el que tengas que investigar un daño para la salud de tu trabajador, porque si bien es cierto que si alguien voy, viene de carretera y me pega por detrás, pues, mira, a lo mejor no tengo nada que hacer, pero es que a lo mejor esa persona lleva 10 horas o 14 horas seguidas trabajando y a lo mejor ese accidente se ha provocado por un tema simplemente de cansancio físico. Bueno, sin entrar a valorar eso, al final dices, bueno, si analizo tu siniestralidad y resulta que tienes un, no sé, me voy a inventar una cifra absurda, un 30% de accidentes y ni tinere en tu empresa, o sea, no es un tema de que me aplique o no me aplique, o que lo crea o no lo crea como técnico, es un tema de coherencia empresarial, tengo un 30% de siniestralidad laboral y ni tinere, para echar números, ya está, aunque solo sea por eso, para echar números y mira a ver si te sale a cuenta, hacer un análisis profundo de la casuística y poner acciones, que muchas veces las acciones no son grandes inversiones económicas, no estamos hablando de eso, y si lo son, pues, bueno, pues a lo mejor es necesario hacer un análisis de retorno de las inversiones para poder convencer al financiero de turno de que, bueno, de que es rentable invertir. Bueno, bueno, en cualquier caso, mil acciones, instrucciones específicas de trabajo, prevención en fase de diseño, la elección de los coches, hace unos años sigo yo con un cliente me dejó sorprendido, porque hablando con el departamento de compras para hacer un análisis de la prevención, desde el punto de vista global, no solamente en seguridad veal, en fase de diseño, pues yo me quedé alucinado, ahí la flota de coches del más bajo, en un Mercedes clase A, con todos los elementos de seguridad, y para el departamento de compras, eso era un requisito sine qua non, tener una serie de dispositivos de seguridad en el coche, es que no veían que pudiera ser de otra forma. Me quedó gratamente sorprendido, porque lo valoraban mucho más allá que el aspecto económico, ya me decían, no, eso ya nos vamos a pegar, que tenemos un volumen suficiente como para que nos haga un descuento, pero de entrada eso lo tiene que tener sí o sí. Pues hablamos de estas cosas, o temas de vigilancia de la salud, medicina del trabajo mejor llamada, la cual se analice desde un punto de vista tanto individual como colectivo el impacto que tienen estos elementos sobre la salud de tus trabajadores, yo os digo, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista epidemiológico, es uno de los grandes olvidados en la gestión preventiva y muy, muy necesario. Tener prácticas y procesos estructurados, pues darle una pequeña vuelta más a la tuerca, es decir, pues hacer análisis un poco más exhaustivos de mis puntos de partida, de mis problemas, de mis necesidades, y sin llegar a formar un sistema de gestión basado en lo que sea, se ha hablado mucho de la ISO, lo que entendáis que puede ser como elemento estructural de vuestro sistema, bueno, no llego a eso, sin embargo, pues hago algo más, hago mi análisis y determino dónde estoy y a dónde quiero llegar, o al menos cuál es mi problema, y a partir de ese problema establezco cuáles son las acciones que yo voy a implementar para, bueno, al menos eliminar o corregir esa tendencia que supuestamente he encontrado en ese análisis para eliminar, elementos como organización del trabajo, pues, recursos humanos para tener trabajos flexibles, los arriesgos intensivos, planificación de los trabajos, decía antes Juan Carlos, si no me tengo que tener una reunión de una hora y mi desplazamiento al final son cuatro para ir y cuatro para venir, pues, estamos en el siglo XXI y en temas de tecnologías de la información, pues, hay muchas tecnologías que nos ayudan a que la vida en ese sentido sea más fácil, tanto desde el punto de vista empresarial como individual, de las personas que al final estamos moviéndonos y es tiempo que muchas veces es tiempo personal el que estamos dedicando. Planes de movilidad, estrategias de movilidad inteligentes, es decir, estructurar, les digo, esa parte de gestión dentro de un porqué más allá que el de las prácticas aisladas. O, la última de las posibilidades es, bueno, pues, no, decido estructurarlo hasta el final, es decir, tener un sistema de gestión que bien puede ser basado en la norma ISO o bien puede ser que en nuestro, si no tenemos normas ISO, no queremos tener normas ISO, pues, tenemos un marco regulatorio que nos permite generar sistemas de gestión sin tener que seguir la estructura de norma, que es la propia ley y los reglamentos de desarrollo, que ya nos hablan en el plan de prevención de esa especie de manual. Pues, bueno, pues, ¿cómo voy a imbricar todos aquellos factores que tengan que ver con la seguridad social, el vial y la casuística de mi trabajo dentro de mi plan de prevención? Pues, bueno, pues, ya os digo que la estructura misma de la legislación sí que nos lo permite. Pues, por ejemplo, estos son los elementos del plan de prevención. Pues, en la parte primera, identificación de empresas, etcétera, etcétera, pues, hacer ese análisis interno, externo de la organización de contexto, que la norma marca, cuál es mi contexto, cuál es mi papel en la seguridad vial, qué cantidad de trabajadores tengo con esa modalidad, qué modalidad tienen, se quedan en casa, van a centros de trabajo, centros de negocio… Todo ese análisis que en los planes de prevención suele limitarse a la marca de la empresa, el número de tiendas que tengo, llevarlo un poco a un nivel mucho más serio que realmente es lo que deberíamos tener sin tener que incluir estos aspectos de partida. En la estructura organizativa de la empresa, las funciones y responsabilidades, pues, igual, dentro de esa cadena de decisión de la compañía, pues, establecer funciones y responsabilidades derivados de estos dos factores, tanto del factor donde trabajo, el factor de seguridad vial, pues, establecer qué tiene que hacer cada uno. Pero a nivel de funciones, a nivel de responsabilidades, que esto es algo que estamos muy habituados a ver, la no separación entre una función y una responsabilidad, y estructurarlo dentro de la cadena de mando, para que podamos tener todos claro qué es lo que tenemos que hacer y, sobre todo, de qué somos responsables ese famoso accountability americano. Los distintos procesos, pues, analizar. Necesito generar procedimientos documentados para determinados aspectos, en los cuales, si no lo tengo, pueda generarme un riesgo no controlado, en cualquiera de los ámbitos, tanto de la seguridad de salud en el trabajo, que ya digo, es el ámbito en el marco en el que nos estamos moviendo, como la seguridad vial y el desarrollo de los trabajos en determinados elementos, cualquiera de los aspectos que puedan generar una posibilidad de trabajo de la empresa, vía, pues, posiblemente sea más complicado, salvo la parte de organización de las rutas, pero en el vehículo, organización, personas, vigilancia de la salud, en la medida preventiva, bueno, pues, a lo mejor es tan sencillo como a estos órganos decisores o gestores de la gestión de la seguridad en el segundo de trabajo, darle determinadas funciones asociadas a la gestión de la seguridad vial. Sería una fórmula. Política. Pues, definir una política en la cual el máximo representante de la organización exprese una declaración pública sobre la importancia que la seguridad vial y las personas tienen dentro de la organización. Procesos, objetivos, pues, lo mismo, de establecer objetivos, indicadores que puedan medir las tendencias o las prácticas que estamos estableciendo en la organización y poder corregir o no tendencias. En la serie de indicadores que, por tiempos, ¿cómo voy? ¿Cuánto? ¿Seis minutos? Bueno, no voy mal, no voy mal. Serían estos, ya digo, indicadores que cada uno, poner indicadores de manera general, a mí siempre me ha parecido tremendamente arriesgado, porque al final es una decisión muy vinculada a la necesidad de la compañía, al estado de la compañía, a los recursos de la compañía, pero, bueno, en esencia son ejemplos de posibles indicadores que se pueden incluir dentro de los sistemas de seguimiento y medición para poder evaluar el grado de la evolución del desempeño de la compañía. La evaluación de riesgos. He querido poner cuatro elementos, no muchos más, sobre la gestión preventiva en los que podríamos hacer hincapié, pero, evidentemente, en cualquiera o casi cualquiera de aquellos que conforman nuestro sistema de gestión podría tener cabida prácticas, procesos o actividades relacionadas tanto con la seguridad vial como con la persona desde el punto de vista de la ubicación del trabajo. La evaluación de riesgos, pues, para nosotros, no voy a descubrir nada, es el proceso clave. Uno de los procesos claves era hacer una buena identificación y evaluación de riesgos para, posteriormente, establecer un sistema de gestión alineado con las necesidades de la organización. Pues, identificar, los pasos son los de siempre, no se descubre nada, identificar peligros para la seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología en la cual tenga que ver todos los procesos de la organización. Previo, es necesario lo que hablábamos antes y ya se ha repetido hasta la saciedad en la jornada, ese análisis real de la organización, tanto a nivel de contexto como a nivel de necesidades, partes interesadas, etcétera, etcétera. A nivel normativa legal no se os pide ese análisis de riesgos y oportunidades, que la norma marca. Aquí estamos hablando de un análisis de riesgos al uso, que estamos acostumbrados a hacer, simplemente es tener en cuenta ese factor. Pero tenerlo en cuenta bien, porque esto, cuando vamos, por ejemplo, a las organizaciones a hacer, las auditorías se suele tener en cuenta, suele aparecer en la mayoría de las observaciones y cada vez más los riesgos de accidente, tanto in mission como in itinide. Identificado está, pero claro. Vuelvo luego para atrás. Lo que siempre les decimos, que no tengáis que hacer una matriz de Haddon, no llegamos a ese extremo, pero decimos, sí, sí, si tú me haces una identificación de in mission, tú me haces una identificación de in itinide, pero al final las medidas son, pues, ala, copy-paste, de aquí para allá, y este es el cajón desastre olvidado en el cual, no, no, espérate, espérate, que a lo mejor hay algo más que hacer. Como ya voy creciendo en edad, al final tengo la cabeza cada vez peor, y mira que esto ocurrió ayer, he apuntado un, bueno, ayer no, el otro día, en Barcelona me llama un cliente y me dice, no te lo vas a creer, ¿qué te ha pasado? que he tenido dos accidentes en cuatro horas. ¿Qué dices? Pues, tuve dos accidentes de coche en cuatro horas, se fue a Bilbao, Santander, perdón, sabía, ah, pues, me iba a Santander que tengo que hacer, viajar muy poquito, muy poquito, por un tema económico, y surgió una necesidad y fueron los dos compañeros a Santander, pues, el primer accidente atropellaron un ciervo, los dos están bien, no les ha pasado nada, fueron a la empresa de renting, devolvieron el vehículo, cogieron otro, un camión que iba adelante, un camión militar, pasó por un puente, no miraría el galio, rozó el puente, se le cayó una vigueta metálica al coche, aquí está el destrozado, en cuatro horas, y dices, ostras, mala suerte, no viajo casi en coche, no soy usuario de vehículos de renting, pero ostras, o sea, el riesgo se ha materializado, en lazo con lo que os decía de las evaluaciones, una evaluación de riesgos en la cual digas, bueno, accidente en mi semana, que mire el coche, que el mantenimiento sea adecuado, que le demos formación, dale, sí, sí, pero si realmente te paras a pensar, eso no lo tenías identificado, ni evaluado, no has analizado una, ya os digo, no es necesario llegar a esta matriz, pero no has analizado bien el riesgo, si tienes un vehículo de renting, qué tipo de vehículo coges, dónde estás, no es lo mismo viajar por la M30, que no puede ocurrir todo, en cuanto a animales, ojo, es lo que iba a decir, que meterte en una carretera de montaña, en el cual vete a saber lo que te sale, eso lo se ha analizado dentro de las evaluaciones, eso es normal, que tenga población trabajadora, que por necesidades de la compañía, viaje por ese tipo de vías, yo eso en las evaluaciones de riesgos, no lo suelo ver, ese análisis tan profuso, que sí se ve en otras áreas de la compañía, eliminar los eliminables, evidentemente, vuelvo para atrás, establecer acciones, y lo que marca la normativa, planificar las acciones en el tiempo, establecer los recursos, etcétera, etcétera, y seguir para hacer un seguimiento documentado, para ver acá, para ver si se están cumpliendo, y si son eficaces en el tiempo, desde que, al menos en este ámbito de la jornada, es de los dos puntos de vista, que nos está, de que estamos hablando, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial, como desde el punto de vista del trabajo flexible, por poner un ejemplo, esto ha sacado una nota técnica de prevención, del Instituto Nacional, estos son una serie de factores de riesgos, a los que un trabajador, que tiene trabajo flexible, o que está en un régimen de trabajo flexible, está expuesto, perdida de integración, menor comunicación, temas de apoyo laboral, muy relacionados, sobre todo, con aspectos psicosociales y ergonómicos, pues al final, si esta es una realidad de mi compañía, tengo una población, bueno, elevada o no elevada, porque al final da igual, en cuanto haya uno, es una obligación empresarial, tengo que analizarlo, tengo que ver todos estos factores, cómo están incidiendo, dentro de mi evaluación de riesgos, para poder gestionarlo y controlarlo. Tema de formación, pues me ha hecho gracia, pero lo que decías, Juan Carlos, pero tienes toda la razón, yo no voy a decir cuánto tiempo, porque yo estoy, en el trauma de Peter Pan, cada vez quiero cumplir menos años, entonces no me quiero acordar, de cuando tengo el carné, pero hace mucho, pues comparto contigo, yo hay veces que voy por la carretera, y señales que no me acuerdo, no me acuerdo, error mío, porque es tan sencillo, yo compro una autoescuela, pero yo no he recibido ningún tipo de formación teórica, desde que abandoné la autoescuela, y estoy seguro que a muchísima población de este país, le pasa lo mismo, abordar esos procesos de formación, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el gran olvidado, el punto de vista práctico, bajo mi punto de vista es tremendamente necesario, por ejemplo, que luego ocurren cosas muy raras, organizamos, llevamos mucho tiempo organizando con el RAC, jornadas de formación práctica en conducción, tanto en Madrid como en Barcelona, que ofrecemos de manera gratuita a clientes, cuando llegas y empiezas a organizar esto, y dices, joder, la oportunidad de oro, estos cursos valen 300 euros, y te lo estoy dando gratis, pues te sorprende, no lo dices, al que le llame va a venir, y me va a decir que si puedo traer a no sé cuántos, pues os sorprendería que hay veces que nos cuesta, conseguir un aforo mínimo, es increíble, y dices, ostras, te estoy dando una posibilidad, que ya no te digo que sea un tema laboral, te estoy dando una posibilidad, de enriquecerte personalmente, que somos usuarios de vehículo en nuestra vida, tanto laboral como personal, y no se hace, yo creo que es algo, luego muchas veces lo que nos comentan los que vienen, es que sí, que a mí me encanta, porque todo el mundo que va sale, eso sí, yo digo encantado, pero no somos decisores a la hora de establecer procesos de compra, y no suele ser una, no suele ser una, bueno, pues una práctica, un proceso que al final se llega a cabo, no suelen materializarse en compras, cuando es una pena, porque muchas veces es un tema de análisis de retornos de inversiones, no te paras a pensar, si esto que me cuesta 6.000, en cuanto lo he amortizado, o cuánto me estoy ahorrando, no sé, año o dos, pues tan sencillo como hacer números de accidentes, de tráfico. Yo siempre lo digo, el tema de la formación, pero no es el ámbito de esta ponencia, pero simplemente una reflexión, la formación, que no se emplee como elemento de fin, yo, mejor o peor defendido, para mí es un argumento tremendo, en las empresas, empleamos procesos de formación como fin en sí mismo, bajo mi punto de vista, la formación es una herramienta para capacitar a un trabajador, para que no se accidente, en este caso, si hablamos de accidentabilidad, y para que haga las cosas bien, ni se accidente, ni tenga problemas psicológicos, ni nada, no es el fin, la formación como, con lo cual, sí que os animo a que cuando se establezca, y que esos procesos de formación, sea en el ámbito que sea, lo miréis desde esa perspectiva, no como un elemento finalista, sino como el medio para conseguir un algo. Y poco más, espero haberme ajustado a los tiempos, que son las cinco, y no quiero demorar, ni dilatar muchísimo. Muchísimas gracias por tu portación. Muchísimas gracias a vosotros, por haber aguantado hasta el final, cualquier cosa me tenéis a vuestra entera y positiva. Bueno, pues para el final, cinco minutos más, y terminamos. A ver, conclusiones, no voy a hacer las conclusiones por anticipado, tengo deberes que hacer, pero lo que sí tengo claro, es que lo que, las conclusiones de esta jornada, tienen que tener su valor, para quienes tienen que legislar, y tienen la posibilidad de futuro, de poder implementar acciones eficaces, de mejora de la seguridad laboral vial. Dejadme que lea, tal como he empezado la jornada, tecnología e innovación, en la gestión de la seguridad laboral vial. Y analicemos, no voy a analizar todos los ponentes, porque ya todos los tenemos en mente, pero, si os dais cuenta, en la organización de la jornada, no ha habido nada aleatorio, sino que se ha cubierto, todo el panel, de responsables, y de, acciones, que pueden incidir, en un plan completo, de dar un vuelco, a lo que necesita la seguridad laboral vial. Hemos tenido las administraciones, hemos tenido la DGT, que está, en un momento de redacción, y de publicación, de una normativa, nueva normativa de tráfico y seguridad vial, donde tienen la oportunidad, de introducir, en todos estos, nuevos conceptos, que pueden ayudar, primero a potenciar la propia DGT, que yo siempre he creído, como hombre de DGT, que es el gran órgano, de pasado, de presente, y de futuro, en todo lo que es, la disminución de accidentes de tráfico. El instrumento es esta ley, y ahí compañeros, tenéis la saltén por el mango, por un lado, pero por otro, hemos tenido aquí, a la autoridad del trabajo, muy metido, me ha gustado muchísimo, el proyecto, que habéis presentado, el proyecto, ¿cómo lo llamáis? El nombre que le habéis dado, el proyecto, un proyecto práctico, es decir, os habéis puesto, el traje de faena, y os habéis puesto, además, a entrar, en el campo del factor humano, de manera firme, como decir, escuche, nuestra labor, es encontrar, los factores de riesgo, y os habéis metido, a encontrar, además, una sistemática, y yo creo, que habéis hecho, una demostración, de ejercicio práctico, en un contexto, de grandes profesionales, de la práctica del factor humano, esta jornada, ha tenido, no solamente, técnicos de prevención, de grandes empresas, sino que ha tenido consultores, ha tenido auditores, ha tenido certificadores, de normativa privada, pero que son los que, marcan la seguridad, de la normativa, digamos, que da fe, de la calidad, de lo que se está haciendo, y luego, hemos tenido, a todo el tema de formación, con todas las novedades, de ingenieros, hasta psicólogos, cada uno, con su, apretando por su, por su especialidad, demostrándonos, todo lo que hay, en este momento, para ofrecer, a los formadores, y hemos tenido, a los profesionales de formación, ofreciéndose, para ser los grandes portadores, del mensaje, mediante la normativa, que se haga, yo creo que, las conclusiones, tienen que tener, cinco apartados, uno de justificación, que, ya la tenía redactada, porque la justificación, está justificado, pero, iremos modulando, este redactado, con todas las aportaciones, que hemos recibido, está más que justificado, que la seguridad laboral vial, es una especialidad, a atender, prioritaria, un segundo bloque, de potenciar, y extender, la normativa, y organización, de la seguridad vial, duro de GTI, venga, a por la once, o la doce, copa de Europa, o la copa de queráis, tenéis ahí, el instrumento normativo, potente, como son las leyes de seguridad, y normas de desarrollo, y todo ello, que pueda ser tenido en cuenta, en coherencia, y concordancia, que lo tenéis en el consejo, con las administraciones, de educación, de trabajo, de transportes, de carreteras. Un tercer apartado, de las nuevas tecnologías, de la movilidad, hoy que era el día, de la Virgen de Montserrat, felicidades de nuevo, y que era el día, de la prevención, de riesgos laborales, hoy es también el día, que Europa, ha lanzado, el Senintel 38, que es el último satélite, europeo, para cumplir con, el cubrimiento, de toda Europa, con 36 satélites, que van a permitir, el desarrollo del proyecto Galileo. El proyecto Galileo, es el GPS europeo, a ver, el GPS, que tenemos todos, resulta que es americano, y que, bueno, es el Global Positioning System, el PGS, vale, pero resulta que, lo ha asumido, el régimen militar americano, con el señor Trump, etcétera, etcétera, y que, ha salido, la competencia del GLONASS, que es el GPS ruso, con lo cual, se ha entrado, en este proceso, en un contexto, de desconfianza, por parte de Europa, de estos sistemas, en lo que supone, fuga de datos, de cobertura, del GPS, y del GLONASS, que les interesa, tener el propio proyecto, con el lanzamiento, de este último satélite, de hoy, de el Sentinel 38, Europa, ya está en condiciones, de tener su, proyecto GPS, digamos, para hacer sus proyectos, con plena garantía, de que va a ser para los europeos, y va a permitir, que abordemos, el marzo, del, del año que viene, del 2019, con el nuevo tacógrafo, de última generación, para poder tener la garantía, de que es nuestro, y que no va a ser espiado, por quien corresponda, ya se me escapa, las nuevas tecnologías, irán avanzando, pero creo que, estamos en condiciones, de responder, porque el nivel, que ha habido en esta jornada, ha sido extraordinario, un cuarto bloque, que es el de los riesgos laborales, de la movilidad, precisan de un marco, específico de prevención, darle, categoría, dentro de la seguridad laboral, y la seguridad vial, una categoría específica, por la importancia, que tiene en la evolución, de los riesgos laborales viales, los planes de movilidad de empresa, son en sí mismo, el gran instrumento, que tanto auditores, como técnicos de prevención, como formadores, etcétera, como incluso, los propios de AENOR, han defendido, como instrumento, de organización, tiene razón, Juan Carlos, para que, esos planes de movilidad, sean el instrumento de mejora, y por último, decir que bueno, que al final, siempre vamos al factor humano, y por lo tanto, ahí estáis vosotras, las psicólogas, que al final, sois las que con vuestros instrumentos, y cuidado, y con los ingenieros, que os hacen la competencia, este ya es un pulso, y que os ganaréis vosotros, con vuestras respectivas sesiones, tenéis en vuestras manos, la introducción, de todas estas nuevas tecnologías, y el enlace con, nuestros, canales mentales, yo lo que pido, es que se valore, esta jornada, en todo el contenido, pero, no solamente, en el contenido, en quien han participado, para que se haya tenido en cuenta, en la nueva normativa, y en el futuro, de esta especialidad, y conmigo, no sé si quiero decir alguna cosa más, pues, damos por concluido, damos por concluida la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!